Policías municipales sometieron y asesinaron a una mujer en Tulum. El pasado sábado 27 de marzo, la policía detuvo a Victoria Esperanza, de origen salvadoreño, sometiéndola en el suelo durante varios minutos. En los videos, parte de la carpeta de investigación, se observa que Victoria, todavía viva, pedía ayuda, mientras un policía mantenía una rodilla sobre su cuello para luego subirla a la parte trasera de una camioneta. La necropsia reveló que la causa de muerte fue una fractura en la parte superior de la columna vertebral, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Mujeres de Tulum y Ciudad de México organizaron manifestaciones este lunes para pedir justicia para Victoria y condenar que en México los feminicidios continúan. Victoria no murió la policía detenido. Victoria no murió la policía detenido. Victoria Esperanza Salazar Arreaza tenía 36 años de edad y 3 de recibir la condición de refugiada en México. Trabajaba en un hotel y tenía dos hijas menores de edad, quienes vivían con ella en Tulum. Desde 2016 había salido de Sonzonate, El Salvador, en busca de oportunidades, de acuerdo con lo explicado por su hermano René en medios salvadoreños. Victoria era refugiada en México, lo que implica que las autoridades consideraron que su vida corría peligro en El Salvador y que debía ser protegida. Pero no fue así. Cuatro de los policías involucrados ya han sido trasladados a un penal y puestos a disposición de un juez por su probable participación en el feminicidio. Mientras que el director de la policía de Tulum, Vicencio Méndez, fue separado de su cargo. De acuerdo con la fiscalía, las lesiones son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer. Tanto autoridades locales como los presidentes de ambas naciones condenaron los hechos. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. ¡Vistoria no se murió! ¡Vistoria no se murió! ¡Va la palabra la policía de Quintana Roo! El Salvador clama justicia por brutal asesinato de Victoria Salazar. Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar ahí, dice Rosibel Arriaza, cuyas palabras resumen el dolor del Salvador por la muerte de su hija Victoria Salazar, tras ser sometida por policías el sábado en México. Desde las más altas autoridades del país hasta organizaciones humanitarias, manifestaron el lunes su indignación por la muerte de esta salvadorenia de 36 años en Tulum, en Quintana Roo. Victoria, que vivía en México hace 5 años, era madre de dos adolescentes de 15 y 16 años, que ahora esperan ser repatriadas. Se fue, a México, en busca de mejores oportunidades y consiguió trabajo en un hotel, con Torrene, hermano de Victoria. No merecía esa muerte, las autoridades están para proteger a los seres humanos, con todas sus técnicas que tienen para tratar de someter a alguien. Pero eso fue un abuso de autoridad, así es que yo pido justicia, dijo Rosibel, quien llegó con su familia este lunes a la Cancillería de El Salvador para gestionar la repatriación del cuerpo. Al anochecer de este lunes, feministas se concentraron en una plaza del sector norte de San Salvador para pedir justicia para Victoria. Alrededor de un altar de flores iluminado por una fogata, las feministas coreaban Victoria no murió, la policía la mató. El caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos, comentó en Twitter el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión, aparte del asesinato. Daremos seguimiento a este caso, hasta que se haga justicia, consignó Bukele. ¿Recuerda el caso Floyd? Según la prensa mexicana, Victoria fue abordada el sábado por cuatro policías, tras un altercado con el encargado de un comercio de víveres en el balneario de Tulum. Oscar Montes de Oca, fiscal del estado de Quintana Roo, donde también se ubica Cancún, dijo que los cuatro policías involucrados aplicaron, al momento de someter a Salazar, una fuerza desproporcionada y con alto riesgo para vida de la víctima, en declaraciones a la cadena de televisión Milenio. Hubo ruptura de dos cervicales, lo que provoca la fractura de la parte de superior de la columna vertebral y es como ocurre el deceso, precisó. En un video divulgado por la prensa, se observa a uno de los policías colocando su rodilla sobre la espalda de Victoria, mientras ella yace con el rostro hacia el pavimento. Los uniformados se encuentran detenidos y serán presentados ante un juez para ser imputados por el delito de feminicidio, que se castiga con hasta 50 años de prisión. El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó el hecho como un brutal asesinato. La directora de Asistencia y Protección Humanitaria de la Cancillería salvadoreña, Ana Irma Rodas, está en Tulum para dar seguimiento al desarrollo del caso. La madre de Victoria pidió justicia, no veo yo una causa justificada, de su detención. Pienso que los seres humanos tenemos derecho a la vida, independientemente de lo que haya sucedido en ese momento. El caso de mi hija lo están comparando con el caso de Floyd en Estados Unidos, aseguró, en alusión a la muerte de una afro estadounidense a manos de un policía blanco durante su arresto, que causó conmoción mundial y desató una ola de protestas contra la brutalidad policial y la discriminación. Según Wilfredo Medrano, del directorio de la ONG Tutela Libal María Julia Hernández, lo que ha pasado es una brutalidad de las autoridades mexicanas, es un grave acto de violación a los derechos humanos de Victoria. Pedidos de justicia. Roosevelt también pidió que los responsables rindan cuentas, aunque sé que mi hija ya no volverá a la vida, eso yo lo sé, pero en el área moral y emocional, yo estaría más que satisfecha que esos señores, policías, pagaran. El crimen conmueve y es condenable desde todo punto de vista, declaró a la AFP el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, quien abogó por que se castigue con mucha fuerza a los agentes que cometieron el delito, para que el caso no quede impune. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante, Insami, César Ríos, aseguró que la situación de su compatriota no es un caso aislado en México, y recordó la muerte en enero de 16 migrantes guatemaltecos. Los cuerpos fueron hallados en un vehículo baleado y quemado en Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. Por ese hecho hay una docena de policías mexicanos detenidos. Gracias por ver este vídeo deja tu like y comparte.